Pacu, bueno, estamos acá en un kartódromo, ¿no? ¿Qué es el karting para vos? Mucho. La verdad que el karting me dio toda mi vida, prácticamente. Desde que tengo uso de razón, el karting ha sido lo principal en mi vida. Desde que tengo cuatro años que empecé con un karting casero y de ahí en mano paré. Empecé con una escuelita de karting en Córdoba y seguí y es lo que ahora me dio poder estar corriendo en las grandes categorías nacionales. En la presentación recién de este curso del kartódromo acá argentino, comentabas un poquitito cómo habían sido sus inicios y el valor que tienen hacer las primeras armas, digamos, en una escuela, ¿no? Sí, sí, creo que es muy bueno. La verdad que lo que te da la escuelita de karting es aprender a estar en grupo, aprender de tus amigos, de tus colegas, jugar, los chicos se divierten y creo que aprenden eso, ¿no? A divertirse. El competir pasa a un lado, a un lado, lo dejan a un lado, digamos, y vienen a divertirse. Y es lo que le dan los dos pilotos como Pato y Franco Crivelli, que son dos grandes cartitas, dos grandes pilotos. Y tener, la verdad, el placer de poder empezar en una escuelita de karting con dos grandes kartistas, realmente es muy bueno y creo que hay que aprovecharlo. ¿Qué sentís cuando te subís a un karting? Pasión, pasión. Es lo que más me da. Y felicidad. Felicidad también. ¿Tu mejor carrera de karting? La que me bajé contento.